La colecta inició por distintos estudiantes o gente que tenía familiares allá y de a poquito nos fuimos conociendo y enterando de distintos puntos de la ciudad que se estaban juntando cosas para mandar para Comodoro. Nos unimos y después salió la posibilidad de unirnos con la UNI y bueno, acá estamos. ¿Y qué elementos están solicitando? Principalmente alimentos no perecederos, todo lo que es de limpieza, de higiene personal, leche para los chicos, pañales tanto como para los niños y adultos y agua, allá no hay agua, está todo cortado. Por el tema del temporal se rompieron los acueductos, las calles, hay cortes de luz constantes y está declarada zona de catástrofe. Justamente ustedes que tienen contacto con gente de allá que está sufriendo esta situación, ¿cómo visualizan el panorama, la necesidad de ayuda por parte de distintas instituciones? El panorama quedó en la ciudad hecho un desastre. Hay casas que tienen más de un metro y medio de barro, de agua dentro de las casas y bueno, hay sectores que no fueron tan afectados pero el 80% de la ciudad está afectada. Hay 92.000 afectados y 10.000 gente evacuada en distintos gimnasios y lugares donde se les presta para que vayan. ¿Y esta colecta está vigente hasta cuándo? Hasta el día domingo 16 de abril. ¿Se reciben solo elementos aquí en la universidad o en qué otros lugares también? Tenemos varios lugares repartidos en la ciudad y el último día, vendría a ser sábado o domingo, juntamos todo acá en la UNI. ¡Gracias!